Hola, ¿cómo andan? Acá estamos en Ruth nuevamente. El point está terminado. ¿Se acuerdan la otra vez? Estuvimos mostrando cómo nos preparábamos. Terminamos de decorar todo. Están las sombrillas. Están las banquetas con una mirada realmente privilegiada. Está todo armado. El verano está pleno. Lo que sí, notamos que la temporada está bastante gasolera. Las personas que vienen, por lo general, comparten los platos, comparten las bebidas y, bueno, nosotros tratamos de dar lo mejor. Lo que más está funcionando por ahora son los fines de semana, que viene la gente de Buenos Aires y disfruta del lugar. Como pueden ver, ustedes acá empezó la temporada. La otra vez estábamos armando. Y, bueno, ahora ha comenzado la temporada y estamos recibiendo gente de todo el lado del país. Hemos recibido gente de Catamarca, hemos recibido gente de Santiago del Estero, también del sur del país, de Mendoza, de San Juan, de Córdoba. ¿Se acuerdan lo que era esto cuando habían venido por primera vez? Estaba todo vacío, estábamos armando el balneario. Bueno, miren lo que es ahora. Hay mucha gente, mucho turismo que está entrando. Y acá tenemos más o menos alrededor de 320 carpas y tenemos un 70% ocupado. El 60% generalmente son todos turistas, son todos marplatenses. Y hay un 30, 40% que es todo lo que es turista. Está lleno de gente, mucho calor, está para venir, está barato, más de plata, no está caro para nada. Hay ofertas en todos lados, es mentira que está todo caro. La gente es gasolera, acá en la playa se traen sanguchitos, se traen la gaseosa, el equipo mate, los churros que venden acá. Acá estamos con un grupo de amigos. Todos ellos se traen el sanguchito y el mate para poder compartir. Ahí está, ahí lo tenemos a Martín. Soy de Bahía Blanca, vine con mi madre y mi hermana, estamos paseando. Paramos en la casa de unos primos que nos hicieron un lugarcito, por suerte, gracias a los primos. Somos como 13 hoy. Estamos acá en Punta Mogotes, paseando, disfrutando con la familia de Mar de Plata. Hoy pinto fiambre. Traemos sanguchitos de miga, ya hechos, empanaditas. El día a día, bueno, tratamos de pilotearla como podemos. Por ahí a la noche salimos a cenar a algún lugar, vamos a los juegos. Con el mango ahí, cuidándonos un poco, viste, pero bueno, disfrutando igual a pleno. Estoy con mi familia, mis amigos. Tenemos acá la casa de veraneo, venimos todo el año y después vivo en Capital. No lo cambio el balneario. Amo Mar de Plata, amo la ciudad de Mar de Plata, la amamos. Bueno, acá estamos, vino gente, pero la temporada no es como el año pasado. Es más dura, hay que remarla más. La gente hoy pregunta mucho lo que es los precios. Elige por ahí, por un poco, por 5 o 10 pesos menos, se te va a otro lado. Lo que es ahora el pochoc lo tengo, 50 pesos lo que es esta bolsa y 100 pesos lo que es la caja familiar. Hay un montón de actividades, un montón de cosas. Como pueden ver, bueno, ya hay otro panorama, hay bastante afluencia de gente. Esperamos que vengan muchos más. Como pueden ver, hay una afluencia y a veces no nos damos abasto. Por eso tenemos que ser varios fotógrafos, porque ya en las tardes la afluencia de gente es muy grande y entonces muchos quieren la fotografía y quieren estarse tomando la foto y no puede ser una sola persona. Bienvenidos acá al puerto. Bueno, antes estaba mi papá, ahora me encuentran a mí con el acordeón, que soy el hijo de Giuseppe. El rebusque mío es la tarantela, tocar el acordeón todo el día, ¿no? Ese es el rebusque mío. Hace años que lo hago, desde chico. Hace 30 años que estoy acá. Vamos, baila las bambinas, dale. Eso. Ahí va. Alegría. Eso. Bueno, el verano dentro de todo viene bastante bien. La gente cuida el manguito, pero bueno, en pescado algo se gasta. Y en este momento lo que más sale es la merluza. Es un filé clásico que ya toda la gente conoce. Tenemos lo que es cornalito, rabas, queso. La gente es lo que más consume. El señor es un viejo pescador de acá del puerto de Mar del Plata. Acá estaba en la pesca del langostino. Cuando venían al puerto, eso se descargaba todo y después se venía acá a la pescaría y se vendía. Es uno de los fundadores de la pescadería. Una vida sacrificada en el mare. Del año 1948, navegando toda la vida en el mare. Y así mantenemos los hijos, la familia. Pero gracias, Argentina, que me digo salud y fuerza. Hola, ¿volvieron? Vamos. Entremos que ya estamos por dar sala. Está difícil. Hay muchas ganas de ver teatro. Hay promociones, dos por uno. Estamos todos trabajando para sobrevivir la temporada. Pero acá están. La gente está. Acá estamos en función de derechas. No se conoce como en herena de vida, porque por eso estamos acá. Ahí está, ahí está Cristina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vengan que les muestro la sala de un enemigo. Vengan si quieren, les muestro cómo está la escenografía ahora. Ustedes vinieron cuando estábamos montando. Bueno, amigos, acá estamos. Voy rumbo al camarín. Por ahí está el escenario. Ya está casi entrando la gente. Acá tengo mi camarín. La gente piensa que los camarines tenemos sillones. No, hacer teatro en verano en Mar del Plata es genial, porque es el único, la única ciudad en el mundo, donde es la ciudad de veraneo, donde la gente va al teatro. Es genial. Solamente los argentinos lo hacemos. Y se van a dar cuenta que de verdad es un juego estar ahí. Pero también para el público, porque el público participa. Tardé porque discutí con el cajero. Que no me querían dar el tique, sin creerlo. Le hice un tique cuando haces una compra y te mira al extrañado, como si estuviera pidiendo no sé qué. Dice, no, no se lo puedo dar, porque no funciona el sistema. Digo, qué novedad que no funciona el sistema. Claro que el sistema no funciona. Quedan de temporada 45 días, ponele. Para mí va a ser un verano más de fin de semana. Porque sábado y domingo esto era repleto de gente. Y ya llegó el lunes y ya ves el cambio. Pero bueno, hay que remarla más que el año pasado. La gente gasta un promedio de 200, 300 pesos más o menos. Está medio gasolero este año el turismo, pero bueno. Ahora vamos a ver la segunda quincena si mejora un poco la temporada. Mucha gente que gasta poco. Esa es la realidad. Y bueno, para el teatro eso es difícil. Por eso implementamos promos, descuentos. Pero bueno, la bancamos. Mar del Plata se la banca. No cambio Mar del Plata por ningún lugar del mundo. Yo, los demás, no sé, yo y mi marido. Hay muchos cafés, muchos restaurantes, muchos teatros. Hay un montón de cosas que hacer. O sea, Mar del Plata no debería ser solo verano. Debería ser todo el año. Espero que vengan prontito. Los esperamos. Y vale la pena apostar a Mar del Plata. Un beso a todos. Hasta luego. Un beso a todos.